Hola, estamos con Jay Lloyd y bueno vamos a platicar un poquito sobre su visita a México y bueno en este caso, esta es su primera intervención en una convención de fans de Star Wars y nos puedes platicar cuáles han sido tus experiencias, si es eso, o platicaron sus experiencias previas y que te ha dejado este tipo de encuentros con fans de Star Wars ¿Cuál ha hecho la interacción con fans de Star Wars en tu vida? ¿O es esta una de tus primeros...? Yo juego con fans en la semana o cuando no estoy trabajando Yo he establecido un grupo en Facebook para los fans de mi que le gustan a jugar y nos preparamos los tiempos de juego y yo juego con ellos y también tengo una guilda en la República antigua que está centrada en los fans Ok, eres, bueno, como muchos actores de Star Wars, importante para los fans precisamente por el papel que desempeñaste y en este caso te ha marcado en tu carrera ¿Cómo consideras tú que ha sido la mayor aportación que dio tu carrera al haber interpretado a Anakin Skywalker? Tú eres una gran parte de Star Wars porque del personaje que te representas ¿Cómo ha influenciado tu carrera o tú mismo? Es ha sido muy positivo I mean, I've gone and gotten to experience a lot of different directors' opinions I mean, Spielberg came onto set once, got to talk to him for a little bit You know, being at conventions, I get to meet directors and actors and have that insight and that attribute I've yet to see exactly how it's influenced me, but I look forward to it Además de Anakin Skywalker, supongo, ¿cuál es tu personaje favorito de toda la saga de Star Wars? Besides Anakin Skywalker, that must be your favorite, what is your favorite character in the saga? I would say Watto Yeah, I like Watto I mean, Episod 1 Episod 1, ¿cuál es tu favorito? Watto Go with Watto ¿Cómo? Pues muchas gracias a nuestros amigos de CulturaComic.com Y bueno, vengan a... J-Loil los voy a invitar para que vengan a RebelCon 2009 ¿Puedes invitarlos a RebelCon? Yeah Yeah Please come out to RebelCon tomorrow and Sunday and I hope to see you there